¿Qué es Juan Carlos I? El primero echa mucho de menos y anhela mucho vivir en España. Él mismo lo dice y su entorno lo deja más que claro. Dice que incluso se emociona cuando está sobrevolando territorio español. Hasta ese punto llega el deseo de Juan Carlos I y eso sí, más allá de estas bonitas palabras, lo cierto es que se ha armado la marimorena y eso que todavía estamos a 20 de diciembre. Sabíamos que la fecha era verdaderamente terrorífica en todos los sentidos, no porque no sea motivo de celebración y mucho menos un 60 cumpleaños, como es el caso de la infanta, pero sí por la situación que estamos viviendo, ya no en lo político, ya no en lo institucional, sino también en lo sentimental y familiar. La situación con Jaime del Burgo es un auténtico drama. Leticia dicen que está recibiendo atención médica especializada, dicen que está enfrentando importantes problemas de miedos, de nervios, de ansiedad, es decir, un capítulo verdaderamente terrible en todos los sentidos, un cuadro médico complicado, podríamos decir, que ha hecho que incluso Paloma Rocasolano se haya desplazado en las últimas horas a Zarzuela para velar y para interesarse y para cuidar a su hija. Una situación que, como decimos, no acaba ahí, y es que con la llegada de Juan Carlos I se producen importantes inconvenientes al respecto. La decisión es firme, la celebración se está produciendo en este mismo instante, es un almuerzo por requisito, dicen, de Juan Carlos I, porque, ojo a esto, podría abandonar tan pronto como ha venido nuestro país. Se especulaba que iba a pasar la Navidad en España, se especulaba que quería hacerlo en Zarzuela, decían que quería pasar la Nochevuela y la Navidad, pero, como vemos, hay informaciones contrapuestas, dice Vanitatis, que abandonará a España en las próximas horas y que celebrará el Solón Abu Dhabi en compañía, eso sí, de Froilán, y que lo hará felizmente. Pero, como vemos, más allá de esas informaciones encontradas, por así decirlo, nos encontramos con una realidad ineludible e incuestionable, y es que dentro de Palacios se ha producido ya mucha tensión. Se habla de que Froilán la ha liado de alguna manera, diciendo que no quiere reunirse con su tía porque es infiel, diciendo que no le va a dirigir la palabra y diciendo que no quiere estar bajo su mismo techo, pero es que Juan Carlos I no se ha quedado atrás. Hay medios de comunicación, como por ejemplo es diario, que relatan que se ha producido un importante cisma familiar por una pelea de Doña Letizia con la infanta Elena y con el emérito. Es decir, en esas estamos con peleas fuertes, con desencuentros más que serios y con una realidad bastante evidente, y es que Felipe y Letizia no van a estar en este almuerzo celebrado en Zarzuela. Se celebra en Zarzuela, dicen, para evitar miradas de extraños y curiosas, es decir, que de alguna manera lo celebramos en Zarzuela y así nos ahorramos tener que contar con un importante dispositivo de seguridad. La información que se dice por los medios digitales es todo lo contraria, dicen que simplemente quieren recuperar lo que siempre ha sido suyo, son 40 años en los que ha vivido Juan Carlos I en ese lugar, tiene todavía pertenencias por allí, Zarzuela es su casa, Zarzuela es su lugar de residencia, es un lugar en el que ha estado muchísimo tiempo y de alguna manera le han despojado de todos y cada uno de sus bienes. Parece ser, y como vemos esta es la información que nos llega, que Letizia y Felipe VI han sido apartados de la celebración. La información que dicen es que simplemente Felipe VI no tenía claro si iba a acudir y finalmente pues no va a ir, y que Letizia ha sido la que más vehementemente ha rechazado esta invitación, la ha declinado porque dice que es muy perjudicial la presencia de Juan Carlos I en Palacio, es decir, esta es la información. Lo verdaderamente gordo y donde viene la discusión entre el emérito, Elena y Letizia, no es en que Letizia no esté, si es que de hecho ellos la invitaron pues por compromiso, por no generar un revuelo mayor, pero su intención era que no fuese y ellos tenían claro que no iba a acudir, es decir, que fue una invitación falsa y por aparentar, por así decirlo. Lo gordo es que ha habido bastante desencuentro en las últimas horas porque la infanta Elena le ha sentado muy mal que el hecho de que Felipe no acuda y el hecho de que Letizia no acuda signifique que sus sobrinas tampoco lo van a hacer, y es que la princesa Leonor y la infanta Sofía no van a acudir a este almuerzo de cumpleaños, de 60 cumpleaños que se está celebrando en este momento en Palacio este miércoles y tampoco, dicen, es por decisión propia, sino que ha sido, ojo, palabras textuales de este diario, decisión personal de doña Letizia. Fuentes consultadas por este diario dicen que esto es así y que lo sabe toda la familia del rey y que no van a acudir absolutamente nada que tenga que ver con esa parte borbón que de alguna manera parecen proscritos, parecen repudiados y parecen personas non gratas dentro de Palacio. Así que como vemos, tensiones habidas y por haber, tanto el caso de Jaime del Burgo como muchas más. De hecho, como hemos comentado ya en un vídeo anterior, Froilán no quiere saber nada de Letizia por el caso de Jaime del Burgo, algunos lo conocían, otros como los más jóvenes no, y la respuesta y la repulsa ha sido clara y contundente por parte de uno de los miembros más destacados de la Casa Real. La línea del sucesón al trono está muy arriba, Froilán es una realidad, por detrás de las infantas ya prácticamente va a él y sorprendentemente nos encontramos con un Froilán que rechaza por completo la actitud de Letizia e incluso medios de comunicación como el Nacional de Cataluña dicen no queremos cenar con la infiel, no queremos estar con la infiel. Es decir, palabras textuales, los eméritos, las dos hijas y los seis nietos no quieren compartir mesa con la adúltera. Palabras textuales que nos relata el Nacional de Cataluña en la mañana de hoy. Froilán dice que no quiere estar en Navidad con ella, que se va a ir con su abuelo para pasar la Navidad junto a él, que no quiere pasar tiempo en zarzuela con esa persona que es una tía adúltera, no quiere saber nada de su tía adúltera. Palabras textuales y literales que nos destapa en el día de hoy, en la mañana de hoy, en el día de autos, que diría alguno, este 20 de diciembre, este 60 cumpleaños de la infanta Elena, no sé si pasado por agua, pero por lo menos lleno de tensión, prohibiciones, expulsiones, obligaciones de no acudir por parte de Letizia a sus hijas, un Felipe VI que no sabía ya bien qué hacer porque dice me mantengo fiel a mi familia, me mantengo fiel a mi esposa que supuestamente no me lo ha sido nunca. Es decir, la situación es verdaderamente complicada para el jefe del Estado, pero en este momento se está celebrando ese cumpleaños, se está celebrando esa fiesta por todo lo alto, con el núcleo duro de los borbones, personas muy fieles a la familia y sorprendentemente grandes ausencias, sus majestades los reyes y su Alteza Real la Princesa de Asturias. Así que como vemos, información de última hora, Juan Carlos I aterriza en nuestro país y el mensaje que lanza es contundente, no quiere compartir mesa con la adúltera. Los eméritos, sus hijas y sus nietos no quieren sentarse a comer, ni a cenar, ni a merendar con Letizia. Una Letizia que como vemos lo está pasando francamente mal y una información que contrasta con la de los últimos días. Decían que Letizia quería sacar fuerzas de flaqueza y decirle cuatro cosas a la cara a Juan Carlos I. Decían palabras textuales en el Nacional de Cataluña hace días que quería reventar el cumpleaños, que quería enfrentarse a Juan Carlos I por ser supuestamente el que estaría detrás, el que estaría moviendo y el que estaría agitando y meneando todo esto en contra de Letizia y a favor lógicamente de un Jaime del Burgo que amenaza con llevarse por delante ya no solo la monarquía sino también el matrimonio de sus majestades los reyes de España. Así que información de última hora, Froelan la lía, dice que no quiere pasar tiempo con Letizia pero es que Juan Carlos I y el resto de la familia parece que tampoco se quedan atrás con ese mensaje que vuelvo a repetir, no quieren compartir mesa con la adúltera. Información de última hora, expulsión y lo más triste de toda esta historia también es que no dejen hacer lo que les venga en gana a una Alteza Real como es la Princesa de Asturias, a una Leonor que se cuadró militarmente el día de su cumpleaños, el 31 de octubre en la celebración privada del Pardo dijo a sus órdenes, majestad, le dio un abrazo a su abuelo, llevaban tres años sin verse, fue un gesto de los más bonitos y lamentablemente parece que si no cambia las cosas no se va a repetir y es que la prohibición es expresa por parte de Letizia tú aquí no vienes, tú no te juntas con tu abuelo y tú no le vas a ver la cara a esta Navidad. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas sobre todo en respecto a esa información que habla de que Juan Carlos I vendrá y se irá es decir que se celebra una comida precisamente para que pueda estar unas horas en España pero no puede pernotar en Zarzuela, en Palacio y por ese motivo no han querido hacer una cena para que no te haga que irse a altas horas de la madrugada o trasnochando por eso se celebra la comida, dicen y vamos a ver cómo evolucionan las cosas porque el deseo siempre ha sido el mismo por parte de Juan Carlos I pasar la Navidad en España y sobre todo decía que le hacía mucha ilusión juntarse con sus nietas especialmente con las que menos ve es decir, la infanta Sofía y la princesa de Asturias pero lamentablemente para él Letizia le ha vuelto a poner la zancadilla como quien dice, el 31 de octubre le restregaba las joyas de la corona por la cara una primera falta de respeto que fue criticada en los medios de comunicación y en esta ocasión por detrás de manera velada nos encontramos con un nuevo reproche y un nuevo ataque y es una Letizia que no se presenta que nadie la esperaba parece que nadie quería que apareciese por allí pero que de alguna manera obliga no sabemos si a que Felipe no acuda pero desde luego sí a que sus hijas no estén presentes en este 60 cumpleaños que pese a todo van a celebrar por todo lo alto dentro de Zarzuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!